¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2, es viernes y nuestro queridísimo amigo Shur ya vino a vendernos sus exóticos. La ubicación de Shur es en la torre, justamente nos vamos a transportar aquí en lo que es el patio, vamos a seguir este camino, llegar al hangar y justamente por aquí está nuestro amigo Shur. En lo que vamos llegando te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que también lo compartas ya que cada fin de semana yo voy a estar dando la ubicación de Shur. Shur es un vendedor exótico que te trae siempre una armadura para cada guardián, una para titán, cazador y hechicero y también un arma exótica cada fin de semana. Viene lo que es el viernes, se queda todo viernes, todo sábado, todo domingo, todo lunes y se va en los martes del reinicio semanal. Como arma exótica trajo lo que es el automático régimen Surus y tiene dos efectos interesantes, tiene aceleración, mantener apretado el gatillo aumenta la cadencia de disparo. Esto quiere decir que nosotros presionando el gatillo sin soltarlo va a aumentar su cadencia de disparo, es decir, va a disparar más rápido. También tiene otro efecto que se llama receptor de doble velocidad. Apuntar con la mira la cadencia de disparo se reduce pero aumenta el daño del arma. Su rasgo intrínseco es la mitad final de cada cargador causa más daño y otorga la posibilidad de recuperar salud por cada baja. Su catalizador mejora lo que es el efecto de legado Surus que con cada baja vas a tener aún mayor oportunidad de que te recargue la salud. Eso es lo que hace el catalizador, así que lo puedes utilizar para crisol un poquito, también para PVE y cosas normales. No sirve mucho para actividades como gran maestro o cosas difíciles, ni siquiera para hacer mucho daño. Así que es un arma en la que simplemente es como por diversión utilizar. Para los cazadores trajo equipo de orfeos, unas piernas, si eres un cazador y eres nuevo y no tienes estas piernas, cómpralas. Ya que tienen dos efectos muy muy buenos. El primero es, dice, otorga energía de habilidad por cada objetivo ensogado por anclajes de trampa. Ya sabemos que el cazador tiene dos tipos de super de vacío en la cual tú puedes aventar flechas. En una solamente avientas una sola flecha y en la otra super avientas dos flechas. Ok, te explico por qué este equipo de orfeo tiene dos efectos para cada situación. Si tú solamente escoges que aviente una flecha, cada enemigo que atrapes con esa flecha, que los ensogues, vas a recuperar energía de super hasta por la mitad simplemente ensogando enemigos sin necesidad de matarlos. Entonces con estas botas vas a recuperar más fácilmente super y vas a poder aventar otra flecha porque te va a estar atrapando enemigos y vas a estar generando super. Entonces ese es un efecto muy bueno. Y el otro efecto es que si tú pones carcajar de mobius, que es en el cual avientas dos flechas, vas a tener un disparo extra. Es decir, vas a aventar tres flechas y ya sabemos que esas tres flechas hacen mucho daño a un solo objetivo. Entonces tienes dos efectos muy buenos. Así que como cazador te recomiendo que compres estas botas. Si es que no las tienes y tiene bastante intelecto y una resistencia considerable. Entonces están muy buenas para PVE. Ahora, para los titanes, barrera de retroalimentación de CA 0. Los golpes cuerpo a cuerpo almacenan energía defensiva explosiva. Aquí nos dice que los golpes cuerpo a cuerpo acumulan energía. Son unos brazos para titán. Recibir un ataque cuerpo a cuerpo reduce el daño entrante y desata la energía de una explosión devastadora. Yo he visto que estos brazos los utilizan prácticamente para crisol. Ya que los titanes, pues hay unos que utilizan mucho su ataque cuerpo a cuerpo. Entonces si tú haces golpes cuerpo a cuerpo y acumulas energía y de repente un cazador o un titán o cualquier otro enemigo en crisol llega y te golpea. Toda esa energía almacenada al momento que te golpea la va a recibir. Incluso creo que los puedes matar si golpeaste bastante antes de que tú recibieras un golpe. Así que pues lo puedes utilizar para crisol. Y pues tiene una, tiene 62 de estadísticas. Están decentes. Y para los hechiceros, protocolo Fénix también. Como main hechicero, si tú tienes este, estás buscando por aquí. Ah no, protocolo Fénix no sirve. No, olvídalo. Como main hechicero no compres mucho esto. Me confundí con otro protocolo, este, protocolo de fuego estelar creo que se llama. Pero vamos a ver qué es lo que hace protocolo Fénix. Las bajas y asistencias que haces al estar dentro de tu pozo de resplandor recuperan energía para super habilidades. Ah no, este sí está bueno. Está bueno. No, sí, como hechicero, cómpralo. Me volví a confundir. Lo que hace este pecho es de que tú activas lo que es este, tu, tu super de pozo de resplandor. Y mientras tú estés adentro de ese pozo de resplandor, las bajas y asistencias que hagan tus compañeros también, vas a regenerar la super. Es como las botas del cazador que te expliqué al inicio, vas a recuperar hasta la mitad de la super muy, muy rápidamente haciendo bajas. Después de que llegas a la mitad y mientras sigas adentro del pozo, sí vas a seguir recuperando super, pero como lo harías normalmente matando enemigos. Pero toda esa primera mitad matas poquitos enemigos y vas a recuperar muy, muy rápido la mitad de la super. Así que este también es como para estar resistiendo algunas actividades en el cual tú necesitas estar activando el pozo de resplandor y ayudar a tus amigos. Mientras estés haciendo bajas, se te va a recuperar muy, muy rápidamente tu siguiente pozo de resplandor y vas a tener una resistencia muy buena. Así que sí te recomiendo que lo compres. Y también tiene 62 de estadísticas. Lo ideal es que lo encontrarás con mucho intelecto y bastante recuperación, pero pues está decente si es que no lo tienes. Y recuerda que si los compras, es como si ya los desbloquearas, entonces ya vas a poder comprarlos después. Así que pues ahí está. No olvides comprarte un gran arma excepcional, cuesta 97 fragmentos de leyenda. Vamos a ver las armas que trajo, a ver si hay alguna que... Miren, este está bueno para... yo utilizaría para PVE, telemetro y arma vorpal. Este estaría bueno para detener campeones, romper los escudos de los campeones de barrera. El arma vorpal pues harías un poquito más de daño. Así que si no tienes un buen arco cinético para los ocasos que ya vienen los GMs, pues este te puede ayudar. Este también está decente más o menos. Tiene sistema de gatillo automático, aunque ya lo podemos poner. Coordinadas cartesianas no está muy bueno. Y que los FF, furia con sentencia de movimiento perfecto, tampoco me gusta. Apetito frenético, manantial y no. La verdad es que yo creo que los mejorcitos serían este, tal vez para Crisol. Las armaduras para el cazador están más o menos. Tiene bastante resistencia. Los brazos más o menos, 61. 61, el casco tiene 67. Ala, está... Si no tienes algo mejor, cómpratelo. Está bueno de estadísticas. Y miren este, 25 de resistencia, 20 de fuerza. Se ve coquetón. Las armas, aquí está lo que es arcón lunar. Viene con empuñadora pesada. Primer disparo. Yo creo que esta arma estaría buena para Crisol. Por los modificadores que trajo. Primer disparo. Lo que es cuento del hombre muerto. Trajo culata hecha a mano. Y subsistencia. Este está como para PVE. Creo que no está muy bueno para Crisol. Y no olvides comprar tu aventura de escenología. Recuerda que cuando la completes, te va a dar de recompensa un cifrado excepcional. Los cifrados excepcionales se ocupan para poder comprar otro en grama excepcional de este. Nada más lo puedes comprar este una vez por semana con 97 fragmentos de leyenda. Si lo quieres volver a comprar, te va a pedir lo que es un cifrado excepcional. Cifrado excepcional también en la torre. Los puedes gastar aquí justamente en lo que es este, el depósito. Está lo que es el monumento de las luces perdidas. Aquí puedes comprar armas de temporadas anteriores que te van a pedir por lo menos el cifrado excepcional. Te piden más materiales, pero el más difícil de conseguir es lo que es el cifrado excepcional. Entonces aquí puedes comprar armas de temporadas anteriores con esta aventura. Gracias al finalizarla. Finalizarla, ¿ok? Recuerda que tienes que venir con Shur a finalizarla para que te des un cifrado excepcional. Si tú la finalizas y no está Shur, no la puedes entregar. Así que trata de entregarla antes de que se vaya Shur. Y ahora sí, mucha suerte en las pruebas de Osiris. Recordemos que pues es viernes, ya está aquí las pruebas de Osiris. Vamos a ver qué arma están dando rápidamente. Porque hay algunas personas que me preguntan y pues yo la verdad no lo enseño. Ya que pues Shur no está muy cerquita a veces. Y pues el arma que están dando al parecer es carga de culpa. El fusil de fusión, me parece. Sí, creo que es este... No, o la escopeta. Creo que están dando la escopeta. Sí, creo que están dando la escopeta. O no sé. No, creo que es el fusil de fusión. Según yo siempre está de este lado lo que están dando. En fin. Ahora sí, vamos a ya terminar este video. Ojalá les guste. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo. Recuerden que hoy voy a hacer un directo de ChupiStream en Twitch. Los voy a estar esperando a partir de las 5 o 6 de la tarde. Ya saben, aquí en la descripción de este video aparecerá todas mis redes sociales. Todo lo de Twitch y así. Ahora sí, me despido. Que tengan excelente fin de semana. Bye, bye. ChupiStream.